Vamos a realizar nuestra sesión de espiritismo No, yo no creo en eso, yo no creo en eso La última vez que mi amiga dijo eso no sabe lo que pasó ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Se murió! No, no, no Denme sus manos Ya está buscando de vuelta, ya me está buscando ¡Dame tu mano, ridículo! ¡Sí! ¿Qué crees? ¿Para otras cosas te voy a agarrar la mano a ti? ¡Dale! Déjeme concentrarme Silencio, silencio para poder hacer contacto con el más allá ¿Qué contacto? ¿Se van a quedar los cables pelados? ¿Qué contacto? ¡Dale! ¡Contacto con los muertos! ¿Qué usted... Para eso no piensa ¿Usted cree que se puede hacer contacto con los seres del más allá? Por supuesto, mi querida pelo de choclo, así es ¡No! Ser es del más allá No invoque, así lo invoca el jugador de fútbol para que se quede con ella ¡No! ¡Cállate, soquete! Si hay algún ser Por ahí Que se manifieste Quiero que sepan que un golpe Es sí Dos golpes Es no No, 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 creo en eso Es mentira Tienes que entender Un golpe Un golpe significa que sí Y dos golpes significan que no ¡Ya sé! Si hay algún ser Ya sé, no soy burro ¡Cállese y déjame concentrarme! Sonó que sí Ser es el más allá ¡Denme el poder de Mur! ¡Ay, no! Ese era otro ¡Ay, perdón! Si hay algún espíritu Que dé un golpe Por fin hacer esto No, no creo, no creo Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mentira ¡No, mentira! Recuerda Cuando es un golpe Significa que sí Y cuando es un golpe Nuevamente Significa que no ¡Ya sé! No soy burro ¿Qué te crees? ¿Soy burro yo? Nuevamente Hay que repetir ¡Ah! Uy, dijo que sí ¿Vos crees que eres burro? No, yo soy una persona inteligente ¡Ja, ja, 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 ja! Pensá Para, para, para Fantasma Saben que eres tremendo burrito Y te vienes a hacer acá el grande Ser es el más allá Si hay alguna presencia en este lugar ¡Que se manifieste! ¡Ay, no! ¡Se está moviendo el mantel! Tranquilos Tranquilos Puede ser que también empiece a temblar la mesa Estas cosas suceden ¡Ay, no! No va a pasar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Déjale gritar como una niña! ¡Que se está moviendo el mantel! ¡Se está moviendo el mantel! ¡No, no, 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 no! ¡ ¡Deja de gritar como una niña, tú! ¡Tepacito! Tranquilos. Tranquilos. Que mantenga la calma. ¡Es Kiko! ¡Es Kiko! ¡Se murió Kiko! Tranquilos, tú. Tranquilos. Tranquilos. Tú. Cachete de marona flanca. Tranquilos. ¡Se murió Kiko! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora vas a ver, burro. Oye, tú no te metas con Kiko. ¡No te metas con Kiko! Oye, a mi Roró, no. A mi Morchito, no. ¡Pará! ¡Pará! ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Quién? ¡El Chavo! ¡Chavo! 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 Gracias.